Con la presencia de las ministras de Defensa y de Salud, se realizó la entrega de donación de dos hospitales de emergencia móviles, uno para el Ejército y otro para el Ministerio de Salud, otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de implementar las medidas sanitarias en el Perú ante la pandemia y reforzarán la atención en zonas de difícil contexto. Los hospitales de campaña cuentan con áreas de triaje, observación, imágenes de apoyo al diagnóstico y laboratorio, aire acondicionado, sistemas de iluminación y térmico y lavaderos, permitiendo un ambiente escéptico para la atención de pacientes. La ministra de Defensa, Nuria Spach, quien encabezó el acto, dijo que una de las prioridades de su gestión será el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, pues en tiempos de paz, coayuda en defensa de la vida. Por ello, se capacitará 10.000 efectivos militares para apoyar en las labores de vacunación al personal del Ministerio de Salud. A eso le sumamos el recurso humano muy importante que ha sido capacitado. Existe ahora ya un equipo logístico del comando sobre el Ejército, quienes están encargados de lo que es el montaje y demontaje de toda la infraestructura y equipamiento con lo cual ha venido este hospital de emergencia móvil. Asistieron al acto el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y el general de Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, comandante general del Ejército, entre otras importantes autoridades. El día de hoy hemos asistido a una importante donación del Ejército Sur de los Estados Unidos al Ejército del Perú. Este hospital de campaña que recibimos a través del Instituto Nacional de Defensa Civil va a incrementar las capacidades del Ejército, no solamente para lo que es la gestión de riesgo de desastres, sino también para combatir al COVID. La versatilidad de un hospital de campaña que no es estático ni permanente, puede ser empleado a lo largo y ancho del territorio nacional, en cualquier tipo de terreno. Ejército de Perú, apoyando la salud de la población.